Continuamos en este partido del torneo de Pachito y al fondo el torneo de Arlesis. Hoy, domingo 3 de marzo de 2024, juega por el equipo de uniforme blanco rayado contra el equipo azul oscuro. A estas horas del día, del mediodía de hoy, 3 de marzo de 2024, estamos en la provincia de Venezuela, Comuna 20, más conocida como la montaña mágica de Siloé. Se acerca el equipo azul oscuro, todavía tienen la pelota en posición, se la quitan, y inicia el contragolpe el equipo de uniforme blanco rayado. Siloé, 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 Siloé en el Facebook, Mina con la ola, vamos a ver qué pasa. Al fondo se va la ola al tiro de esquina. Bueno, así se juega fútbol en la barriga de Siloé, hoy domingo 3 de marzo de 2024, y como de costumbre, nosotros contándole paso a paso cómo se desarrollan las actividades, en este caso iniciamos con el torneo de Pachito y al fondo el torneo de Arlesis, que es un torneo más juvenil. Aquí se juegan en este embalse de tres torneos, este Pachito, al fondo, que no alcanzamos a ver por los árboles, es el con una liga china del calvo, que son de jugadores de 40 y 50 años, y el torneo más juvenil, que es el torneo de Arlesis, ahí al fondo, como ustedes lo están viendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!